...por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro sostén, que son los huesos, chicas, ¿eh? Porque muchas mujeres no cuidan sus huesos porque dicen, si realmente los tuviera débiles, los estaría notando. Y no es tan así, ¿eh? Para asesorarnos al respecto, contamos con la presencia de la doctora María Belén Sancheta, que nos va a explicar todo lo que tenemos que hacer para cuidar y tener nuestros huesos fuertes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Es verdad eso, ¿no? Que uno, este, la osteoporosis es como un fantasma y es una palabra que empezamos a escuchar cada vez más y por suerte nos vamos informando las mujeres, pero que no nos ocupamos de eso hasta que tenemos el problema, ¿no? Y que hay que hacerlo. La pregunta sería, ¿cuáles son las funciones que ocupan los huesos en nuestro cuerpo? Porque es la estructura que sostiene todo, ¿no? Sí, es la estructura que nos sostiene, protege nuestros órganos vitales y se forma desde el momento del nacimiento del bebé que llevamos en la panza hasta la ancianidad. Se dice que la osteoporosis es una enfermedad que puede haber, es una enfermedad pediátrica. Si uno logra tener el mejor hueso que puede tener en la infancia, va a prevenir las fracturas cuando sea mayor, porque no hay manera de... Porque no hay que ocuparse de eso cuando ya sos grande. Claro, es tarde. O sea, el esqueleto es un hueso, el esqueleto es un tejido vivo que todo el tiempo se forma y necesita minerales, necesita calcio, necesita vitamina D y no hay otra manera de que lo obtenga que con la alimentación. ¿Y cómo somos las argentinas con respecto a este tema? ¿Nos cuidamos? No, pésimo. Una encuesta a nivel nacional de 30.000 personas y las mujeres argentinas en edad fértil de 19 a 49 años, de 10 mujeres, solo 8 no tienen el calcio que necesitan, no consumen el calcio. Solo 12 están bien, digamos. La verdad es desastroso. Incluso las mujeres que están embarazadas, que es un momento muy importante, porque le estás dando a tu bebé su esqueleto y en la lactancia ese bebé ese año va a aprender a caminar y tiene que sostenerse con su esqueleto. Hay que consumir más lácteos. Hay que consumir más que nunca. En la adolescencia, en el embarazo de la lactancia, es cuando más calcio le tenemos que aportar al esqueleto. ¿Y dónde está el calcio para que nuestros huesos estén sanos y fuertes? Y en la alimentación, principalmente en los lácteos. Los lácteos tienen una... es muy fácil absorber el calcio del lácteo. Es verdad que hay otros alimentos que también lo tienen, como las semillas, pero realmente sacar el calcio de la semilla es muy difícil. En cambio, los lácteos, el queso, la leche, el yogur, es uno de los alimentos que más calcio tienen. Seguro. Y hablaste de la vitamina D antes, de la absorción. La vitamina D es muy importante porque es la que se encarga de absorber el calcio. Podemos consumir todo el calcio del mundo y si no tenemos suficiente vitamina D, no lo vamos a incorporar. ¿Y dónde está la vitamina D? ¿Dónde la encontramos? La vitamina D es muy poquito en los alimentos, realmente solo en los pescados, pero muy poquito. Se obtiene con la exposición solar o en algunos alimentos que están fortificados. Hay algunos lácteos que están fortificados en vitamina D, pero al exponernos al sol, ahí es cuando el cuerpo activa la vitamina D. O sea, que un poquito al sol, lo que no significa que te pongas al sol sin protección y te excedas. Pero digamos, caminar al sol, tener un contacto, ¿no? Sí, temprano, la mañana o tarde. O sea, no tiene que ser en los momentos en los que es peligroso. Y puede ser un poquito, 10 minutos, 3 veces por semana, pero el sol es bueno, es bueno para que tengamos suficiente vitamina D. Seguro. Bueno, muy importante esto, ¿no? Realmente el tema del calcio y de la vitamina D, porque tenemos que estar fuertes y hay que hacerlo ahora, no dejarlo para después, porque después ya es tarde. Muchísimas gracias, doctora. Un placer y este es un buen consejo para todas las mujeres. Bueno, me voy.